Primero que estamos muy entusiasmados, la verdad que hoy estamos dando un paso muy importante y concreto que es ponerle fecha al tratamiento de la reforma. Todas las partes estamos cediendo en pos del acuerdo, nosotros entendemos que este tema vamos a abordarlo en extraordinarias. Hay mucho trabajo hecho, hay proyectos que vienen trabajándose desde hace mucho tiempo y yo creo que estamos muy cerca de un acuerdo. Por supuesto que los acuerdos hay que hacerlos con generosidad, con mucha inteligencia, con mucha seriedad y en un ámbito institucional. Por eso el compromiso de que sea la Comisión de Asuntos Constitucionales la que aborde todos los proyectos y que se produzca una síntesis a la luz del día, con asesores, con diputados, con el conocimiento de la prensa y así poder tener un proceso virtuoso. Estamos convencidos que si no hay especulación, que si no hay una mirada cortoplacista, estamos en la puerta de lograr el proceso reformista en la provincia de Santa Fe. Bueno, el gobernador a través de la vicegobernadora había expresado la voluntad de no hacerlo, pero hoy todos los bloques con un compromiso de diferentes posiciones políticas vamos a asumir la responsabilidad de pedirle al gobernador que incluya este tema de extraordinarias con la expectativa de que en los primeros días de diciembre podamos tener de la Cámara de Diputados una media sanción a la reforma constitucional. Nosotros tenemos al día de hoy nueve proyectos con Estado parlamentario. La idea es incluir los nueve proyectos en extraordinarias, que no quede ninguna afuera y a partir de ahí construir una síntesis, que ya hay mucho trabajado, porque recordemos que ya hubo un proceso de mucho laburo en el año 2022, también en este año también se abordó el tema, con lo cual digo, hay mucho por hacer, pero confío en la capacidad técnica y política para lograr un gran texto de ley de reforma. Y estamos en vísperas de un primer acuerdo, que es abordarlo y tratarlo. Va a estar en nosotros la capacidad para construir dictamen, que es el otro paso, construir un buen dictamen y que ese dictamen reúna al menos 34 voluntades de la Cámara de Diputados. Yo confío en que podamos lograr más de 34. Creo que va a ser mayor cantidad de votos los que van a participar, pero para eso todos tienen que sentirse parte del proceso. No puede ser el proyecto de Unidos, ni el proyecto del peronismo o de un sector determinado. Tiene que ser una síntesis. Todos tenemos que ceder algo y si lo hacemos de esa manera, vamos a lograr la semana que viene tener una media sanción histórica de la reforma constitucional. Esa es la tarea y estamos enfocados en eso.